¿Qué es lo que me dedico a la cosmética natural? Pues yo me dedico a la cosmética natural, tengo mi propia marca de elaboración propia, formulación propia y tengo un salón de belleza y cuando me preguntan a qué me dedico me gusta decir que empoderar a mujeres a que se sientan o descubran su belleza natural. Mi día a día es bastante complejo porque tengo dos empresas y vivo en China, en Shanghái. Entonces, pues China es un mercado bastante complejo, es una cultura donde realmente tienes que ser muy open mind, donde las regularizaciones van cambiando constantemente, donde cada día yo creo que la vida de emprendedora son sorpresas, buenas y malas y tienes que tomar decisiones bastante rápidas muchas veces. Pues me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 y media estoy en el gimnasio, a las 8 ya estoy en la oficina, estoy empezando a ver cómo han salido las ventas, cuáles son los próximos productos. Mi responsabilidad dentro de la empresa es acerca de trabajar con suppliers, manufacturers, formulaciones y pues estoy constantemente en contacto con ellos, es muy complicado trabajar con las fábricas, laboratorios, me voy al salón para ver también con algunos clientes. Siempre he querido tener algo mío, pero pues como nos pasa muchas veces es que no somos lo suficientemente valientes porque siempre escuchamos a todo el mundo decir que no podemos hacer algo. Con lo cual pues yo llegué a China, vi la oportunidad y dije, pues empecé, mi primera noche en Shanghái, dije yo tengo que quedarme aquí, sentí que tenía un propósito ahí, sentí que necesitaba hacer algo. Me acuerdo aquella noche que tomé la decisión de quedarme en Shanghái, no quería seguir viajando porque inicialmente el plan era viajar 5 años e hice 3 años y medio, llamé a mi madre a la primera en decirle que me iba a quedar en China y me dice, pero ¿cómo? Dice, tú no hablas chino y le digo, pues todo se puede aprender. Sentí que tenía que hacer algo, una empresa americana me llevó a China con trabajo para trabajar como Global Account Manager, para merchandising, es una de las más grandes empresas de merchandising, aprendí todo sobre logística, luego me fui a trabajar a otra empresa con retail packaging, aprendí todo sobre packaging y son los skills que ahora utilizo mis propios productos en mi propia empresa y llevo viviendo ya 7 años en Shanghái. Quiero ayudar a las personas de una forma más holística, estar más saludables y eso empieza también por mí, por tener una alimentación más sana, por cuidarme mejor, por tener unos hábitos mucho más saludables. Decidí meterme en nutrición y fue muy complicado para mí porque contacté casi con todas las universidades en España, especialmente en Barcelona, que es donde está la base de mi familia, y nadie me daba la facilidad de poder estudiar parcialmente online, porque yo puedo venir de China un par de veces y no había manera. Estuve buscando universidades en Hong Kong, Australia y todas me decían que no, que tenía que ser 100% presencial. No puedo ausentarme 100% presencial para hacer toda la carrera, pero parcialmente sí. Y la Universidad de Isabel I fue la única universidad que fue bastante flexible con mi situación, les expliqué, les dije, les conté un poquito mi historia, pues me dijeron sí, sin ningún problema. Hice la entrevista y a día de hoy, por ejemplo, hay muchísimos cursos que puedes estudiar nutrición, puedes sacarte un certificado durante seis meses por Nutrition Coach, pero no es lo que quiero. O sea, quiero hacer la carrera de verdad, tengo esta oportunidad ahora y estoy muy contenta de estar aquí. Pues son muchas cosas. Podría decir que me siento, no quiero que suene un poquito arrogante, pero podría decir que me siento orgullosa de muchas cosas. La primera de continuar siempre, si tienes un propósito, seguirlo y ser valiente. Yo creo que el ser valiente y seguir adelante es uno de los valores más importantes que yo tengo. Una de las palabras que he escuchado siempre para mí es el no puedes, el no puedes y nadie determina eso. Solo tú pones tus limitaciones, solo tú eres la persona que decides si no puedes ser algo o no. En mi caso, pues viví en Barcelona nueve años, me fui a Amsterdam, estuve cinco años trabajando para una empresa holandesa. Decidí irme de la empresa, todo estaba muy bien, estaba en un momento laboral fenomenal, pero quería más, decidí viajar y claro, y la gente, no puedes hacer eso, no puedes irte, tienes una carrera, ¿cómo lo vas a dejar? Siempre se puede empezar de cero. Cuando decidí quedarme en Shanghái, todo el mundo me decía, no puedes, esto es difícil, no te puedes quedar en China, no hablas chino. Le digo, bueno, pues siempre se puede aprender. Las universidades me dijeron, no puedes estudiar nutrición porque no viviste en España y aquí estoy estudiando nutrición. Hay muchas dificultades, hay muchas dificultades porque todavía tenemos una sociedad donde marca una diferencia entre hombres y mujeres. Hay muchas dificultades cuando viene la parte corporativa, no con todas las empresas, pero sí con algunas personas, donde creen que no tenemos la capacidad suficiente, cuando realmente las mujeres, comparado con los hombres, somos más empáticas y podemos ver los problemas y las soluciones desde un punto de vista completamente diferente. Pero aún así, yo creo que estamos en un momento en que nosotras podemos demostrar las capacidades que tenemos, la preparación que tenemos y lo que podemos aportar tanto a la sociedad, a los trabajos, a las empresas como mujeres, que es mucho más de lo que la gente cree. Tengo muchas, tengo muchas motos en el día a día y muchas veces utilizo una para automotivarme según mi estado de ánimo, pero una que me gustaría compartir es simplemente no tengas miedo a fallar porque después de fallar es donde viene el éxito.